Eddie Palmieri puede que sea, o sea, quiere más fuerza entonces la gente sigue demasiado la autoridad la gente que no sabe lo que quiere y que no sabe a dónde va es demasiado es fácil pero para un supuesto líder es más difícil que una persona que lo siga pero que a la venta le aporte y que pides la brevedad porque tenemos que portar dentro de un par de minutos pero no quiero ir a grabar nada toma eh Mauro, toma, prueba tú pero para ser líder de verdad hace falta bastante más que tener la autoridad o legal hace falta ganarse la confianza ¿me se oye? por demagogia la demagogia a largo plazo el auténtico líder es aquella persona que quiere a la gente y despierta a la policía de familias pero con sinceridad nos encontramos que el líder es la persona que tiene virtudes bueno, pues seguiremos hablando de este tema ya digo que apuesto os espero a los tres Alfonso, Fernández y Domingo el próximo viernes aquí estaremos a ustedes señores oyentes gracias por su atención también les esperamos el próximo viernes continuaremos con el mismo tema que hoy hemos estado tratando gracias, buenas noches gracias 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 un abrazo un abrazo y y y y y